¿Qué tal amigos? Buenas tardes a todos Terminando miren este proyecto Precioso que Vamos aquí entregando Este Vamos cerrando el año también Con esta Este megaproyecto Es una cocina Con isla Ahí está la isla Y bueno Hay que señalar aquí que Todo es Calidad premium Lo que quiere decir es que Tenemos una bisagra premium Tenemos una corredera premium Barniz Para todos los acabados Son premium Tenemos granito Tenemos galaxy En este acabado Granito galaxy Es una belleza Este granito Ya que no se si notan Se le ven esos brillos bonitos Como pedazos de cristal Espejo No se como llamarlo Y bueno A ver este Checa de como Ahí Puerta se resuelve Ahí está Tenemos acá Tenemos acá el botellero Ahí está el botellero Ahí está el botellero Ahí está el botellero Y bueno Nos gusta aquí un detalle A nosotros nos gusta que siempre Las vetas de nuestra madera Pues tengan esa continuidad Pues tengan esa continuidad Esa veta continua En puertas Cajones Y todo lo que tenemos a veces Nos gusta ese Ese seguimiento De las vetas Ponemos a aventar el cajón Y no se azota Porque tenemos un cierre suave acá En esta parte de la isla Tenemos dos puertotas Grandes Con una buena capacidad De almacenaje La chulada Y bueno Tenemos iluminación En esta parte De la isla Y también por el frente Aquí en el frente De la isla Así Que hizo el patrón Y bueno Ahí está La iluminación Siempre esa Esa parte Le da una calidad También Padre Ahí están los cajones También Cierre suave Checa Qué chulada 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 Y bueno Que aquí En la tarja Nos falta todavía Instalar Lo que es El Maneral Mezcladora Como le llames Acá tenemos Una pequeña cabita Chequen ustedes Ahí está ya listo El vinito A nosotros Nos encanta Siempre que en este rincón Por ejemplo Ponerle Una canasta Giratoria Nosotros ponemos Siempre esto Porque facilita La vida Aquí al cliente Para que no Se meta ahí A sacar las cosas Hasta allá atrás Esta canasta Nos facilita la vida Porque Mostra las cosas Aquí al frente Y bueno La facilidad Ahí Hoy no pusimos Las dos puertas Que a veces Ponemos juntas Unidas Hoy las pusimos Por separada Y bueno Ahí está Así terminamos Les digo En este año De hecho aquí tenemos Otra pequeña cajonera Tenemos tres cajoncitos Siempre hace falta Para meter Platos Hoyas Este Cosas Pesadas Y bueno Tiene buena capacidad Tenemos más Más lugar de almacenaje Hicimos una combinación Negro Con madera Salam Y bueno Tenemos ahí la iluminación En la parte baja De Los muebles altos En la noche Pues Ayuda muchísimo A la hora de estar trabajando Ajá Ahí está Miren Esa iluminación Ah Qué belleza Se ve Qué belleza Pues así terminamos Miren aquí Aquí tenemos el horno De microondas Aquí dejamos el hornito Como debe de ser En su lugar En su lugar Ahí está Ah y bueno Chequen esta puerta Que es Con brazo Abatible Cierre suave El cliente llega a sota Y bueno Ahí está Lo mismo aquí Tenemos cierre suave Con brazo Estas puertas Y bueno También es una calidad Premium Que cierre suave Chequen ustedes Ah sí Qué padre Ahí está Y bueno También hay que decir Es multiposición Este brazo O sea que puedo dejar aquí Puedo dejar aquí Y mi puerta ahí se queda Quieta ¿No? Claro Ahí está Aquí también tenemos Una partecita Bien Con esa continuidad De salán En la parte alta Y bueno También Eso le da Les digo Pues ese Toque premium Bonito Que debe ser ¿No? Bueno Así les dejamos Este video Que pasen Buena tarde Bendiciones para todos Agradecimientos para todos Gracias.